que comenzó, yo recuerdo que por allá en 1968, 69 salió la primera película del planeta de los simios que causó gran furor, gran impacto en esa época, después la tomaron, Fox la tomó para hacer un remake y Disney dijo ve aquí hay un filo y arrancó a hacer películas del planeta de los simios. En el 2017 arrancó Disney a hacer la historia de César, que era el chimpancé que estaba siendo utilizado en los laboratorios y se revela y libera otro combo y ahí había otro que era Alfa Omega, que era otro de esos micos. Se supone que esta historia es 300 años después de ese momento en el que los descendientes de César y los descendientes de Alfa y Omega son tribus diferentes y extrañas y que hacen algo muy particular porque en esas tribus se empiezan a tener como relaciones con otros animales. No entendía muy bien ahí una relación con la tribu de los chimpancés Águila y que en el momento en que el protagonista, que es Noah, que el protagonista de esta versión se llama Noah es un chimpancé que quiere, es en el ritual de volverse adulto, hacer sentir orgulloso a su padre por ahí a un humano le quiebra el huevo que tiene que sacar del águila, es una historia ahí un poco tribal y a partir de eso descubren el caballo de Noah y van y le matan a toda su gente y ahí empieza la trama de esta película que no sé exactamente en qué termina, hay que verla para poder ver en dónde acaba pero sí plantea una situación bien particular porque es que ya los chimpancés se vuelven lo que somos ahora los humanos unas guerras de tribu, de venganza... Y son ellos los que casan a los humanos, la cosa es así Sí Hay una chica que vi ahí que me encantó, una mujer divina, divina, pues apenas tiene 23 años Es una actriz inglesa que me pareció hermosa, solo por ella vería la película yo creo Pero la voy a esperar a que esté en televisión La empezaron a maquinar a Ale como la trama en pleno COVID 2019 De ahí para allá fueron pasando cosas bastantes y salió Se dice que costó 165 millones de dólares su producción Hasta antier había ya recogido 135 millones de dólares No, claro, eso es una máquina de hacer plata Pues es que ahí es donde uno entiende a Disney Y uno dice, hombre, pues que es un negocio Y semejante monstruo puede hacer ese tipo de películas Y sacarle punta hasta que se agote Hasta que el último de los simios quede con historia contada Entonces, ese era El planeta de los simios, Nuevo Reino Una película que ya está en cartelera, ya se puede ver, apreciar Y recuerden que ustedes pueden participar con nosotros 268-6033 Estamos en la línea telefónica Y estamos también a través de las redes sociales Arroba Telemedellín Ahí les han preguntado algunas trivias Que vamos a responder aquí en vivo Tenemos una persona que ahorita la vamos a dar entrada Para que venga con nosotros Y responda o les cuente Cuál es la respuesta a algunas de las trivias que hemos hecho Anímense, participen Sáquenle un ratico Pasen bueno con nosotros Estamos hablando de cine aquí en Telemedellín Aquí te ves el cine Y yo Gracias.